Todos los grandes narradores argentinos incluyen malas palabras en sus textos. No tanto art, por ejemplo, pero curiosamente los que no incurren en ellas en sus ficciones, como en el caso de Borges y Bioy, que no pretendían escribir diálogos realistas, mostraban predilección por las groserías en privado. Basta con leer, en el libro de Jardines Ajenos de Bioy, y comprobarlas. Bioy dice que entre todas las coplas de letrero, que son de muy mal gusto, Borges había elegido una como la primera y la mejor, que decía en el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice La puta que te parió.